y llega el momento de nuestro editorial con Frank Camilo con todo lo vivido en el partido de las estrellas alrededor también de la elección del salón de la fama de béisbol latino de el gran Manny Mota próximo exaltado saludos Frank. Muchas gracias Neftali, gracias Jordanía Labreo, tremendo programa que vienen haciendo con estos reportes y obviamente como tú dices estuvimos en Los Ángeles, estamos regresando después de conocer la reacción de la gente en relación a todo lo que sucedió con el salón de la fama de béisbol latino que nos invitó a participar representando a don Roberto Will. Señores, es increíble la manera en que la gente reacciona allí ante nuestro Manuel Mota. Yo tengo necesariamente que dedicar estos minutos a hablar de una celebridad dominicana en la tierra de las estrellas, en Hollywood. Es increíble como la gente reacciona y no me refiero solamente a los peloteros, de hecho tenemos unas imágenes que ustedes verán por ahí con Manny Mota y algunos peloteros de grandes ligas. En ese momento que está en pantalla estamos anunciando que los latinos de oro de la temporada anterior eran Julio Urias o son Julio Urias de la liga nacional y Vladimir Guerrero Junior de la liga americana. Pero fíjense ustedes ahí con quién está Manny Mota. Ese es Denzel Washington, actor reconocidísimo y luego los peloteros que mencionábamos, Corey Sigue, Giancarlo Stanton, Aaron George. Pero esto con Denzel Washington a mí me marcó definitivamente. Vladimir Guerrero cuando recibía su premio de latino dorado por la temporada anterior y los mencionados. ¿Por qué me marcó lo de Denzel Washington? Washington es una celebridad obviamente. Estuvo invitado al Juego de Estrellas y ya ustedes lo vieron como la persona que leería o que tendría las palabras en honor al aniversario número 100 del nacimiento de Jackie Robinson que todo el mundo recuerda rompió la barrera racial jugando para los Doyers entonces de Brooklyn y como él decía, Washington decía desde Brooklyn hasta Los Ángeles y para todo el mundo Jackie Robinson marcó un hito en la historia del béisbol y del mundo porque comenzaba una nueva etapa, comenzaba la era de la inclusión de que todos somos seres humanos, todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad desde el punto en que nacemos y que Dios nos da una oportunidad y un propósito a cada uno de nosotros en la vida. Él habló de muchas cosas allí, Denzel Washington, pero ¿por qué traigo esto a colación ahora? ¿Por qué quiero mencionarles a ustedes lo que sucedió con Manny Mota? En más de una ocasión Denzel Washington había dicho que su pelotero favorito de toda su infancia, de toda su vida, era un hombre nacido en República Dominicana y que hoy cuenta con 85 años, Manny Mota. Caminando con el criollo por los pasillos del Dodger Stadium se cruzan Mota y Denzel Washington y él se queda, es decir Washington se queda mirando a Manny como que será él y Manny Mota le dice hola Denzel en inglés, yo soy Manny Mota y el hombre se puso hasta nervioso, yo no puedo decir cuál fue la reacción, una pena que no atiné por mi sorpresa, por mi impacto, a grabar ese momento. Pero Denzel es que le dice a Manny Mota yo te admiro, yo te sigo, tú eras mi pelotero favorito desde niño, ya lo había dicho antes en diferentes reuniones, de hecho él estuvo presente para los campos de entrenamiento con los Dodgers y allí ya él había mencionado. Este es un selfie, yo intenté, yo le pedí permiso para que él me permitiera tirarme una foto al lado de él, para yo contarle a mis hijos y ahora a ustedes que había conocido esta celebridad. Eso fue antes de que pasaran sus palabras, antes de que él iba directo hacia el estadio, hacia el terreno y él se paró cuando vio a Manny y comenzó a decir palabras y piropos y una cantidad de signo de admiración hacia Manny Mota que yo no me lo creía como testigo y él es que le dice a una de las personas que andaban con él, tú me puedes tomar una foto con Manny Mota y esa foto es la que le están tomando en ese momento que mi teléfono también captó. Obviamente Manny Mota se voltea hacia donde me dice, Fran tómala tú también. Pero allí, contrario a lo que todos podemos pensar, quien se sintió nervioso al ver uno de esos ídolos fue el propio Denzel Washington. No estoy exagerando, él estaba nervioso, él le pidió a Manny Mota el permiso para tirarse una foto con su ídolo, con el pelotero que él vio desde niño. Después de lo de Jackie Robinson, Manny Mota tiene un legado que lleva ya más de 50 años en los Dodgers para la historia. Los propios actores, esta es la segunda ocasión que yo veo algo similar. Los propios actores de Hollywood admiran a este hombre que tiene reitero más de 50 años vinculado a una de las franquicias más exitosas que tiene el béisbol, una marca del béisbol como lo es el equipo de los Dodgers. Gente que no conoce de pelotas sabe quiénes son los Dodgers, sabe quiénes son los Yankees, son las marcas más digamos que relevantes de todo el béisbol sin quitarle mérito a ninguna de las otras 28 franquicias. Pero en el caso de Manny, es la segunda vez. Ya en el 2011 hicimos un programa que tenemos colgado unas partes de él, lo vamos a poner completo en nuestro canal de YouTube. Vimos actores acercarse a Manny cuando producimos el Mister Deportes de un día con Manny Mota en Los Ángeles. Nuestro propio país no le da a Manny Mota la importancia que su legado tiene. Es un hombre que bateó de hit como emergente más de 140 veces y se convirtió en ese momento en un récord que ya fue superado. Es un hombre que tiene un respeto ganado por su trabajo pero sobre todo por su comportamiento fuera del terreno en Los Ángeles. Y de todo esto quizás hay algo que yo no puedo decir que me agrade. Quizás lo más triste del caso es ver que fuera de nuestras fronteras le dan más admiración y más respeto a uno de los nuestros que nosotros mismos. Que lo que sucede con Manny Mota en Los Ángeles aquí no se refleja como se ve allí. Independientemente de la fundación que lleva su nombre y está enclavada en el tamarindo, de una comunidad que ha dependido básicamente de lo que puede conseguir Manny. Independientemente de lo que viéramos en aquel programa de un día con Manny Mota en Los Ángeles donde hasta sillas de ruedas le regalaban a él para él traerlas aquí a los más desposeídos. Donde lo vimos cambiar souvenirs de peloteros firmados por juguetes y por medicinas para él traerlas a la República Dominicana. Para él regalarlas a través de la fundación. Independientemente de todo lo que él hace por nuestro país, que por cierto, no lo preparamos, debí traerlo. Manny se le quiebra la voz cuando está agradeciendo ese reconocimiento que el Salón de la Fama de los Hijos Latinos le hará en noviembre. Pero no se le quiebra la voz porque el Salón de la Fama de los Hijos Latinos aprovechó el reconocimiento y el momento de reconocer a Julio Urias y a Vladimir Guerrero para anunciar que él será exaltado como inmortal de la clase 2018 en noviembre en una actividad que se hará en Punta Cana, a él se le quebró la voz cuando señalaba en su gorra el escudo de la República Dominicana. Prácticamente todos estábamos llorosos al ver como aquel hombre decía, soy un simple ser humano que agradece a la República Dominicana que me vio nacer y convertirme en lo que soy. Mi país señalaba la gorra con la voz quebrada haciendo un esfuerzo para no llorar. Mi país lo es todo, lo decía con sus palabras. Y qué paradójico, aquí en su país nosotros, nosotros los dominicanos no reconocemos la grandeza que dentro de la humildad de ese ser humano existe. Cuando tocó a Héctor Gómez, editor deportivo de La Z y también parte, ahí está con José Gómez, su hijo, que también trabaja allí en Los Ángeles, José Mota, José Mota, su hijo. Cuando Héctor Gómez leyó las palabras, o dijo porque no las leyó, las dijo de memoria, los numeritos y todo de Manny Mota. Héctor Gómez se elevó, se inspiró, se motivó y Manny le bajaba, le decía para, baja, le hacía señas con las manos de que le bajara un poquitito el ritmo a lo que estaba diciendo. Porque eso es parte de la humildad de este hombre. 85 años, mírenle el cuerpo. Es un hombre que vive haciendo ejercicios en la medida de su posibilidad. José Gómez está en Los Ángeles por él. José Gómez, perdón, José Mota está en Los Ángeles por él. José Mota era un anchor, era un talento de la cadena Fox para el equipo de Anaheim. Pero Los Ángeles prácticamente se lo lleva, se lo roba por su propio padre. Tiene un legado que seguir. Ahora, esa imagen que ustedes tienen ahí en pantalla, la imagen con Denzel Washington, esa imagen lo dice todo. Miren la cara de Washington en el selfie, si podemos frizarlo ahí, por favor. La cara de Denzel Washington es una cara de nostalgia, es una cara de motividad, de motivación, de una persona emocionada. Y la cara de Manny Mota en esa foto dice que simplemente le está calmando. Que al igual que a Héctor Gómez, él estaba diciendo, bájale, bájale, bájale. La expresión más común de él es, yo soy un simple ser humano al que Dios le dio la oportunidad de ser alguien. Ese es Manny Mota. Y nosotros, desde aquí, simplemente tenemos que agradecer la oportunidad que Dios nos ha dado de ser testigos de esto. Y la oportunidad que recibimos en este momento de que usted que está mirando esto, conozca y sepa que nuestros criollos están regados por donde quiera, también haciéndolo bueno. Y en el caso de Manny Mota, un ser especial, extraordinario, es como para reconocerle en su propio país lo que otros, en ese caso de los ángeles, reconocen. Esa ciudad se rinde ante los pies de Mota, aunque él me haga así, bájale, Fran, bájale, porque esa es su expresión, pero es una realidad. No es la primera vez que veo un actor de Hollywood inspirado ante Mota, que estaba en el estadio, el Dodger Stadium ese día, básicamente por lo que estábamos haciendo con el Salón de la Fama del Hijo en Latino. En noviembre, esperemos que todos los involucrados se den cita a esta ceremonia de exaltación donde Mota será uno de los seis latinos que serán inmortalizados. Gracias a los compañeros de la prensa, una mención especial a Enriquito Rojas que instantáneamente colocó esto en ESPN, donde independientemente de los reconocimientos a Julio Urias y a Vladimir Guerrero Jr., la noticia que fue más relevante para esa publicación es esa que ustedes están viendo ahí. El momento en que se le puso el pin del Salón de la Fama del Béisbol Latino a Mota, donde se le estaba reconociendo como que será inmortalizado el próximo mes de noviembre. Como siempre decimos, todos tenemos la oportunidad de hacer las cosas, bien o mal. Está en nosotros tomar la decisión. Y si usted lo hizo bien, perfecto, esa es su decisión y eso será reconocido. Pero en el caso de Mota, lo ha hecho más que bien, por más de 50 años. Dios bendiga a Manny Mota y esperemos que todos en noviembre puedan darse cita a ese ceremonial. Ya tendrán más detalles por aquí. En ese momento Robinson Paredes, productor del Salón de la Fama del Béisbol Latino, estaba anunciando precisamente esa actividad. definitivamente que Don Manny Mota merece nuestro respeto, igual o mucho más que el que recibe en Los Ángeles. Dios les bendiga.